¡Hola, baby! Soy Sandra y Noe, y hoy les traigo un nuevo video. ¡Yay! Para el video de hoy les voy a decir cómo comprar cositas de Sanrio, porque cada vez que subo mis holes o mis unboxings de las cosas que me llegaron de Sanrio, siempre me preguntan cómo le hago para conseguirlo, cómo le hago para comprar desde Sanrio, cómo le hago para conseguir tal cosa, etcétera, etcétera. Ya una vez hice un video sobre cómo comprar en AliExpress, pero pues nunca me he adentrado así bien a explicarles cómo yo obtengo las cositas de Sanrio. No creo que sea algo súper difícil, la verdad, ya afortunadamente gracias a internet es muchísimo más fácil obtener ciertas cosas, los nuevos lanzamientos o incluso antiguas colecciones, pero pues aquí les voy a poner mis tips de algunas plataformas que ustedes pueden utilizar y no importa que si no son de México, porque muchas de estas son internacionales. Ustedes pueden pedir cositas de Sanrio, ya sean de Estados Unidos, de España, de otras partes de Latinoamérica. Ustedes muy probablemente van a poder comprar a través de estas plataformas o tiendas. Y pues ya, empecemos. Hago changuitos porque este video no se haga muy largo y porque pues más que nada va a ser muy tedioso para ustedes escucharme hablar tanto rato, porque pues este es un video donde les voy a explicar, les voy a explicar así como que bien específico cómo le hago para comprar las cositas, métodos de pago, tiendas, plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Usualmente no me gusta hacer videos explicando tanto, hablando tanto, porque yo me canso, pero pues ustedes me lo han estado pidiendo, así que aquí les va. Empecemos del lado internacional, es decir, si ustedes son de otras partes que no sean de México, ¿cómo pueden conseguir artículos de Sanrio? Primero están las plataformas que sirven como proxies, como servicio proxy o shopping service, que son algunas de estas plataformas como Tenso o como Valle. Muy probablemente hayan otras plataformas, pero que yo no las he utilizado, así que pues prefiero no recomendarles cosas muy desconocidas para mí, porque pues ¿qué tal si luego sale mal? No, no, no quiero cargar con eso en mi conciencia. Pero sí, si ustedes son de algún otro país, muy probablemente pueden utilizar estas plataformas que son Valle o Tenso, que prácticamente son lo mismo. A grandes rasgos, Valle o Tenso es una extensión que tú vas a instalar en tu navegador. Una vez instalada, cuando vayas a tiendas japonesas, no solo Sanrio, pero pues principalmente de Sanrio, cuando vayan a la tienda de Sanrio Japón, les va a aparecer en la parte de arribita como que un cliccito del de Valle, en donde tú puedes añadir cosas directamente a su carrito, no al carrito de la página de Sanrio Japón, sino al carrito de Valle. Para el proceso de compra, si no me equivoco, ya se los expliqué como que un poquito más a detalle en un pasado video que fue mi primer haul de Sanrio, que fue la primera vez que pedí cosas de Sanrio Japón. Y pues simplemente agregar las cosas al carrito, procedes a hacer la compra. A ellos les va a llegar tus artículos, porque ellos son un servicio proxy. Es decir, ellos reciben tus artículos, porque estas tiendas obviamente no envían fuera de Japón. Por eso estás usando ese tipo de servicio, ¿no? La tienda envía los artículos a su almacén. Ellos te pesan el pedido y te calculan cuánto va a ser el envío internacional. Tengan en cuenta que estos servicios son un poco caros, pero no porque ellos cubren mucha comisión, sino porque luego el envío suele salir muy, muy caro. Y ellos utilizan ciertas paqueterías que son como que más express, como que más fancy, por así decirlo. Y por eso estas paqueterías suelen ser algo caritas, ya cuando el envío te sale así carísimo de Francia. Por eso en ese pedido a mí el envío me salió muy, muy caro. Se los dije, la verdad me dio mucha codera pagarlo, porque yo no esperaba que costara tan, tan caro. Pero pues ya había pedido las cositas, ni modo que se quedaran ahí en el almacén. Ese es otro punto que tienen que tener en cuenta. Si ustedes no pueden pagar el envío durante cierto periodo de tiempo que ellos tienen establecido, sus artículos pasan a prácticamente perdidos, ya no se los van a enviar. O les van a cobrar comisión por cada día que pase a partir del término de este periodo. A la larga sigue siendo mucho, mucho dinero, ¿no? Pero pues es una muy buena opción, es bastante seguro. Las cosas sí llegan sin problemas, te llegan muy bien, cuidadas y todo. Y aparte, estas plataformas te ofrecen un tipo de seguro o reembolso. Si algo llega roto, si algo llega en mal estado, ellos se hacen responsables de esta pérdida y pues te hacen reembolso total de tus artículos. Otro consejo que les doy es obviamente seguir a la página de Sanrio Japón tanto en sus redes sociales como en la página oficial. Porque así van a estar enterados de los lanzamientos y de las fechas de estos lanzamientos. O sea, si a ustedes les interesa alguna colección en particular, usualmente sale como con un mes de anticipación. Así que si a ustedes les gusta algo, pues tienen como un pequeño chancecito para poder ahorrar y comprarse estos artículos porque pues no vienen saliendo baratos. La verdad, Sanrio es un lujo. Sanrio no es barato. Tienen que tener esto en cuenta sin importar qué plataforma utilicen. Si utilizan algún tipo de shopping service y lo buscan en cualquier otro lugar, Sanrio no es barato, especialmente cuando es original. Otras plataformas internacionales es obviamente Amazon, solo que ahí tienen que tener mucho ojito porque no siempre las cosas son originales. Hay algunos que son como que dupes, como que copias, así como que peluchitos que obviamente no son originales. Y pues Amazon es súper internacional. Prácticamente todos sus países tienen el Amazon punto no sé qué. Y pues Amazon ofrece igual muchas garantías y pueden comprar con tranquilidad. Otra plataforma también internacional es eBay, solo que en eBay tienen que tener aún más cuidadito ya que en eBay pues son los vendedores, son personas que están vendiendo ahí los artículos. Y pues sí tienes que tener mucho cuidado en que no te vayan a estafar, luego no te vayan a enviar nada o te vayan a enviar un kilo de detergente o algo así. Y lo que sí he notado de diferente en comprar en otras plataformas es que ¡Ay! Le suben los precios exageradamente. Mucho, 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 mucho. Los vendedores en eBay a veces se pasan horriblemente de los precios. Pero pues la ventaja y o desventaja es que puedes encontrar ahí artículos de pasadas colecciones que ya están agotados. Obviamente te van a salir al doble de su precio original, pero pues si tú realmente quieres ese artículo, muy probablemente esté en eBay con algún revendedor. Seguimos dentro del aspecto internacional. Y ahora les voy a pasar unos vendedores que, mira, si buscan cosas de Sanrio, estos son como que los vendedores estrellas. Y ellos envían internacionalmente. Todos estos hablan en inglés, además de su, pues, idioma natal. Así que con que tú sepas el inglés básico ya te puedes comunicar con ellos. Estas son algunas tiendas en Instagram que las personas son de Japón y ellos hacen esto de shopping service. Así como les he mostrado en otros videos de mi amada Ere, que ella también es un shopping service, pero no sé, no estoy segura si hace envíos a otra parte que no sea México. Lo voy a poner como que de lado y les voy a hablar nada más de los internacionales. Estas son personas que viven en Japón que te pueden conseguir los lanzamientos de Sanrio e incluso van a tiendas que pueden no tener una tienda online donde tú puedes checar los artículos como Don Quijote. Don Quijote no tiene tienda online, sino es directamente ir a la tienda de Don Quijote a tomarles fotos y mostrar todo lo que hay dentro de su stock. Ellos suben estas fotos, usualmente siempre ponen el precio bajito y si a ti te interesa algo, simplemente les envías un DM y ellos te van a decir cuánto es más el envío. Estos artículos usualmente no tienen integrado el envío ya que el envío puede variar mucho. El envío siempre va a depender del peso del paquete, de las dimensiones del paquete y pues no te van a cobrar lo mismo en enviar un peluche, a enviar, no sé, una máquina de Takoyaki, de Sanrio, de esas que salen la lotería, pues no va a costar lo mismo, ¿no? Una joyita que he encontrado en Instagram y le estoy compartiendo un gran secreto de aquí a ustedes solo porque los amo, es este usuario que está en Instagram, es precioso, hermoso, porque se especializa en colecciones pasadas. Si ustedes quieren alguna colección que ya se considere vintage o alguna colección que haya pasado, no sé, unos 5 años, pero ustedes apenas están entrando en este mundo de Sanrio, en este mundo de coleccionar y pues cuando ustedes entraron ya no hay esta colección, muy probablemente esta persona se los pueda conseguir. Sus precios los maneja en moneda tailandés, si no me equivoco y pues no es algo barato ya que cualquier colección que se considere como que vintage o colección pasada que sea agotada, pues obviamente los precios van a subir ya que es una colección que no puedes encontrar tan fácilmente, sino es algo ya muy especial, ¿no? Así que este usuario es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Si les interesa algo, nada más chequen las fotitos que hay ahí. Si también quieres comprar artículos de Sanrio que sean originales, ahora más que nada enfocándonos a la parte de México. Si ustedes son de México como yo, estos son otros usuarios que igual son muy buenos y por lo que tengo entendido se enfocan más que nada a México porque pues son mexicanas, son mexicanas que están allá en Japón. Así que se les facilita muchísimo más enviar artículos a México que pues a cualquier otra parte del mundo, supongo yo, ¿no? La ventaja de estas chicas es que los precios del envío de Japón a México ya están incluidos dentro del artículo. Es decir, si ven un peluche que dice 650 pesos y ya está incluido la comisión que ellas cobran, que no tengo idea de cuánto es la comisión, pero ya está incluido eso, el precio del artículo, el envío de México a Japón, que es lo caro realmente, el envío de Japón a México es muy, muy caro. La única parte que tienes que pagar es el envío de México de donde sea que llegue este paquetote, haz tu domicilio, ya que no te llega directamente a tu domicilio. O sea, sí podría llegar si tú lo pidieras, pero pues es como que precio aparte. Otra ventaja de que me gusta de estas chicas es que puedes pedir un artículo pagando solo la mitad del precio y una vez que llegue aquí a México ya lo saldas junto con el envío, que es muchísimo más fácil porque hay veces que cierto artículo que te guste muchísimo no tienes la disponibilidad de comprarlo completamente porque solo es muy caro. Es una ventaja poder pagar solo la mitad y una vez que llega a México pues ya saldas con la otra mitad. Pues no sé, a mí se me hace una maravilla. Porque por ejemplo con estas otras tiendas que son las plataformas de Valle, de Tenso, Amazon, con estos usuarios de Instagram no puedes hacer eso. O sea, no puedes pagar la mitad y ya después la otra mitad. O sea, no, tienes que pagar todo el precio del artículo para que te lo envíen porque pues sí llega directamente a ti y tampoco ellos manejan apartados por lo que tengo entendido. O sea, sí tienes que pagarlo completamente para que ellos lo puedan comprar. Porque luego se ha observado qué ha pasado con estos usuarios de Instagram que pues a veces las chavas se confían y compran el artículo sin recibir el pago previo y luego se quedan ahí con el artículo porque luego la compradora dice ay, no, siempre ya no lo quiero. Por eso cambiaron sus políticas y ahora tienes que pagar completamente el artículo para que ellos lo puedan comprar. Lo cual tiene mucha lógica, la verdad, tiene mucha lógica. Espero no estar olvidando alguna plataforma o tienda de las que yo conozco ahorita mencionándoles aquí en el video. Pero pues tengan en cuenta, existen muchísimas, existen muchísimas, muchísimas, muchísimas tiendas. Las cuales puedes usar como tipo proxy shopping service. Ya el Sanrio es muy, muy popular. Ya todas somos amantes de Hello Kitty. Somos amantes de Hola Demonio. Así que ya están saliendo demasiadas plataformas en donde puedes pedir artículos. Solo les estoy diciendo las que yo tengo experiencia y con las que he pedido. Y pues todo bien, no. Aquí ya tengo mis artículos y hasta ahorita no ha pasado nada malo. Ay, se me estaba olvidando. Ustedes también pueden pedir de Sanrio.com que es la tienda como que internacional que está ubicada en Estados Unidos. Ellos también envían en México. Solo que el envío de Estados Unidos a México también suele ser bastante caro. No baja de 50 dólares o no baja de 30 dólares. Está algo carito. La verdad, a mí me da mucha codera. Y más porque los precios están en dólares. Y ahorita el dólar contra el peso mexicano está horrible. Prefiero comprar en yenes. Que me sale como que un poquito más decente el cambio de divisas. Pero también pueden comprar en Sanrio.com. Los artículos obviamente son originales y pueden encontrar algunas colecciones pasadas ya que tardan más en llegar a Sanrio.com que pues a Sanrio.japón. En Sanrio.japón llegan inmediatamente y en Sanrio.com eventualmente llegan algunas, no todas, pero pues una que otra sí llega ahí. Y también llegan colaboraciones que son especiales, no sé, con alguna marca de Estados Unidos. Ahí la van a encontrar. Solo que tengan en cuenta que todo está en dólares. Ahora bien, si a ustedes les gustan los artículos de Sanrio, pero también les gusta que sea barato y no se preocupan tanto de que si es original o no es original, sino solo les importa que se vea muy bonito, les recomiendo muchísimo AliExpress. Hace tiempo en el canal ya les hice todo un video sobre paso por paso de cómo comprar con AliExpress. También lo pueden ver ahí. Les dejo el link por aquí. Pero sí, AliExpress es una maravilla. Es una plataforma como eBay, pero pues como es una plataforma china porque viene de Alibaba, creo que así se llama el original, hay muchísimo más vendedores, muchísimo más variedad y pues obviamente mucha, mucha copia porque pues China. Pero hay artículos muy, muy lindos y muy accesibles y la verdad la calidad no está nada mal, no está nada mal la calidad que tienen ahí en China. Además, AliExpress es totalmente internacional. Pueden pedir de ahí, sin importar de dónde sean, si son de España, si son de Perú, Venezuela, de Estados Unidos, Canadá. Ustedes pueden pedir de AliExpress y aunque va a tardar años en llegar, tengan en cuenta eso sí, los envíos tardan muchísimo, mínimo tres meses, dependiendo de la temporada, pero sí tardan mucho y si no les llega, pueden pedir un reembolso. Ellos ofrecen garantía. Si ustedes son de México y quieren irse por la vieja confiable, pues está obviamente Miniso. Ya ustedes conocen Miniso. Miniso es una tienda china, si no crean que es japonesa, no les mientan. Miniso es una tienda china en donde sacan muchas colaboraciones con Sanrio. Eventualmente están llegando, ya que primero salen en Miniso de China y pues eventualmente llegan a algunos países, no a todos, pero sí llegan a algunos países y tienen cosas preciosas. Ya les he mostrado mis hauls de lo que compro en Miniso. Hay cosas muy, muy, muy lindas y lo que me gusta de Miniso es que es un precio como que bastante, no sé, razonable. No es algo totalmente barato como AliExpress porque hay veces que en AliExpress que hay cosas que son ridículamente baratas. No, no es así, pero creo que es un precio muy razonable para lo que es. No sé, yo lo veo como que normal, accesible, hasta cierto punto barato en ciertos artículos, pero pues yo lo veo muy bien. Otro tip que también les puedo dar, pero ahí sí, ahí sí definitivamente váyanse con mucha, mucha, mucha precaución, es entrar a grupos de Sanrio, a grupos de Sanrio Lovers. Yo estoy en varios grupos, ahí a veces veo que publican ventas, es decir, chicas que venden cosas de su colección personal, ahí lo publican, pero pues he visto que hay muchas estafas, la verdad, hay muchas estafas por ahí, así que sí hay que irse con aún más cuidado porque pues ahí es totalmente trato directo con una persona que esté vendiendo algo y pues si esa persona es falsa, pues ya se robaron tu dinero. Pero mientras que tú pidas referencias, preguntes por ahí sobre qué experiencia han tenido con ciertos vendedores, pues ya no hay tanto problema, o sea, váyanse con cuidado nada más, es lo único que les puedo decir que se vayan con mucho cuidado. En cuestión de métodos de pago, que creo que no se los mencioné, pues a grandes rasgos si necesitas una tarjeta, si necesitas cuenta bancaria o alguien que tenga una cuenta bancaria, porque comprar en plataforma obviamente necesitas una tarjeta para hacer el método de pago, tanto sea como Bailly, Amazon, todos estos sitios necesitan una tarjeta o incluso una cuenta de PayPal. Y si tú no tienes eso, pues no vas a poder realizar el pago, ¿no? Para los usuarios internacionales que les pasé de Instagram, es totalmente con PayPal, o al menos con la mayoría es por medio de pago de PayPal, así que ahí sí necesitas una cuenta PayPal para poder pagar el artículo que tú deseas, ya que PayPal igual te protege tanto al vendedor como al comprador. Si a ti no te llega, tú puedes alzar una reclamación en PayPal, eso es muy bueno. Los shopping services como el de ERE, como el Oil in Japan y todos estos, ellos manejan por medio de depósito bancario. Si tú tienes el efectivo, pues simplemente vas al banco y lo depositas en el banco o haces transferencia, pero pues además tienes esta ventaja de que si tú no tienes tarjeta y tu papá no te quiere prestar su tarjeta o nadie te quiere prestar su tarjeta, pues tú puedes ir directamente con tu efectivo a depositar. Y pues ya creo que esas son todas las tiendas tips que conozco de cómo conseguir artículos de Sanrio. Siempre me lo preguntan y siento que no es algo tan secreto, la verdad. Ahora con las ventajas de internet ya es muy fácil comprar cosas de Sanrio. No quiero que estén ahí gastando absolutamente todo su dinero, ¿no? Siempre tienen que hacer compras responsables. No vayan a decir es que Sanrio me dijo que me gastara todos mis ahorros en un peluche, pues no. Compran sabiamente, sin exceso, cosas que realmente quieran, que necesiten. Otro peluche más y ya. Y pues ya, si ustedes tienen alguna otra plataforma, algún otro usuario, Shopping Service que ustedes me recomienden aquí, que pasen el tip, por favor, para que también como que alimentemos a esta comunidad. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal, hacerle click en la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. No olviden seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí. aquí les voy a pasar mis redes. Muchas gracias por ver este video. Adiós. Bye. 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 Gracias por ver el video.